En el caso este que acabamos de presentar, las cabezas de los dos desaparecidos no aparecen. Las familias de las víctimas no quieren hablar, dicen que tienen miedo. Estamos tratando de hablar con alguien responsable del grupo Brujería, todavía no hemos podido que nos acepten esta invitación. Así que la investigación continua, continua. ¡Suscríbete al canal! Fuerzado a la pobreza, siempre somos payantes, tú de raza, serás mi destino oscuro. ¡Matando huevos! ¡Viva la raza! ¡Matando huevos! ¡Estilo maya de O.J. Simpson! ¡Matando huevos! ¡Satanás de cuidar! ¡Matando huevos! 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 ¡Viva la raza! ¡Matando huevos! ¡Matando huevos! ¡Estilo macho vía! ¡Matando huevos! ¡Satanás de cuidar! ¡Matando huevos! 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 Gracias por ver el video.